¿Qué pasó? ¿Amalia Granata trató de burra a Thelma Fardín por equivocación, comillas que congreso? Amalia Granata detesta a Thelma Fardín y a toda persona con pañuelo verde o que adhiera a los derechos que defiende el feminismo. Y uno de los terrenos de lucha preferidos de Amelie es el barro de Twitter, donde las fucking news y las fuentes de información capciosa están a la orden del día. Así, en las últimas horas Granata apuntó contra Fardín al encontrarse con una cita textual que levantó una agencia de noticias bastante dudosa que decía Amalia Granata debería ser expulsada del congreso. Comillas que congreso, Azna, escribió Amalia en la red del pajarito, sin caer en la cuenta. Tal vez, que la cita no correspondía a los dichos de la actriz, sino que estaba editada. Fuera de contexto, además de desfasada en el tiempo. Sucede que la declaración de Fardín databa de septiembre de 2022, cuando la Granata puso en duda el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner en la red y buena parte del kirchnerismo pidió que la removieran de su cargo de diputada. Esto no nace solo, creció en un caldo de cultivo del que toda la dirigencia política que juega a ver quién es más halcón debe responsabilizarse. Le dijimos nunca más a la violencia hace 39 años, hoy tenemos que defender nuestra democracia y resistir en paz, empezaba el tuer de Fardín. No solo Amalia Granata debe ser expulsada, también la bestia de Francisco Sánchez que hace una semana pedía pena de muerte. Y no nos olvidemos de López Murphy diciendo son ellos o nosotros. Repudio, angustia y dolor, dijo el artista en ese momento.